Bienvenidos Universos, Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Vicente Herrera, psicólogo de parejas, nos da sus estadísticas sobre lo que lleva a una pareja a divorciarse. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto que estén conmigo aquí en Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas para convertirnos en una mejor persona. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que seguramente les puede interesar, porque bueno, es algo que sucede constantemente y que quizá nos podamos enfrentar o hayamos pasado por el que es el divorcio. Y para ello tenemos a Vicente Herrera Galloso, que es especialista en divorcios y es psicoterapeuta, además que ha publicado un sinnúmero de libros y es un experto en el tema. Así es que Vicente, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, a ti por invitarme y bueno, vamos a hablar del divorcio. Vamos a hablar del divorcio, pero antes en este podcast hay una pregunta y es ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Es una buena pregunta y es una pregunta que creo que todos los terapeutas de alguna manera la tienen respondida dentro de ellos. Yo siempre he dicho que yo amo lo que hago, yo soy un rescatador profesional. Me gusta verme como un rescatador profesional. De alguna manera mi tendencia a rescatar, ayudar a las personas la he sublimado en mi profesión, que es algo que amo hacer. ¿Qué pasó en mi vida? Mira, yo siempre he creído que, siempre, desde niño, desde que recuerdo, siempre he creído que el amor es la pieza fundamental que nos hace humanos, el amor. Y a mí me intrigaba mucho, desde jovencito, me intrigaba mucho el hecho de por qué por amor podemos hacer cosas tan estúpidas. ¿Por qué por amor podemos hacer cosas, llegar a hacer cosas tan estúpidas, incluso atentando contra nosotros mismos o atentando contra otras personas? Entonces, empecé poco a poco a meterme en este tema, de tratar de indagar por qué ocurría eso, por qué una pareja, en cualquier relación interpersonal, se podían lastimar las personas que decían que se amaban. Y entonces empecé a meterme en eso, en mi profesión. Pero resulta que hace 13 años, la mujer con la que estaba casado, que yo amaba con toda mi alma, me dijo de repente, ya no vas a necesitar esto. Y me arrancó el corazón y lo lanzó a la basura, ¿no? Porque decidió terminar nuestro matrimonio. Y es algo que yo no vi venir, a pesar de toda la experiencia que tenía en estos temas. De repente, no lo vi venir y fue algo que me marcó mucho, me impactó mucho. Y yo siempre he creído que las experiencias que te marcan personalmente son aquellas experiencias que puedes mejor compartir con otras personas. Y en mi caso, en mi profesión. Y entonces, resulta que yo no estaba tan abocado al tema del divorcio, sino al tema del amor. Y con mi experiencia del divorcio, yo escribí un primer libro que fue Supera tu divorcio ya. Es el libro, lo escribí básicamente para mí, ¿sí? Entonces, resulta que el libro empezó a... le interesó una editorial y empezó a tener Ale y empezó a posicionarse. Y de ahí fue que ese evento, ese parteaguas en mi vida, fue lo que marcó. Yo quiero siempre transmitir a las personas todo lo que yo aprendí, lo que yo hice específicamente, los hábitos que creé para poder salir adelante fortalecido, sano, bendiciendo a mi exesposa de manera muy, muy saludable. Entonces, eso fue lo que te diría que pasó en mi vida para yo enfocarme en este camino. Ya que tuviste la experiencia y que además escribes acerca de ella y te has dedicado a dar terapia para muchas parejas que están divorciadas o personas que están divorciándose, dime de qué manera es este rompimiento. Porque cuando tú te casas, te casas para siempre, al menos es la intención. ¿Dónde pasamos del para siempre? ¿Es una idealización? ¿Es real? ¿O deberíamos de casarnos nada más por hoy? O sea, ¿deberíamos de cambiar desde nuestra concepción del primer encuentro? Creo que aquí es una pregunta que se divide en dos respuestas. Yo creo que en primer lugar, uno debería, uno está tuyo, todo el mundo está impregnado, estamos impregnados hasta la médula con la idea del amor romántico y de la institución del matrimonio. Pero aquí se nos olvida una cosa. Se nos olvida que como toda institución, como todo ente, el matrimonio ha ido cambiando. La forma de abordar el matrimonio y del amor dentro del matrimonio ha ido cambiando con el paso del tiempo. No es el mismo matrimonio que enfrentaron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, y que van a enfrentar a nuestros hijos. Va cambiando y uno tiene que adaptarse. Entonces, algo que permanece constante, a pesar de que la institución cambie, es la idea, las ideas románticas dentro del matrimonio. Tiene que ser para siempre, tienes que estar comprometido en cuerpo y alma absolutamente, sin quedarte nada para ti, sino dármelo todo a mí y yo a ti. Y nos tenemos que contar todos esos mitos que en realidad están como parafernalia actualmente en el amor. Entonces, la gente entra, la mayoría de la gente entra, aún en los tiempos que vivimos entra con muchos de estos mitos. El más claro es el que mencionaste. Tiene que ser para siempre. Pero por otro lado, eso no colabora. Pero por otro lado, cuando uno entra con estos mitos al matrimonio, uno se olvida de entrar desde el adentro y entra desde el afuera, así le llamo yo. Es decir, no te pones a analizarse claramente cuáles son tus motivos intrínsecos tuyos, los que te pertenecen a ti, no los que te han dicho, no los que has escuchado, no él debería ser, los que te pertenecen a ti, que te llevan a unir tu vida con esa persona. Entonces, muchas veces, y yo aquí en terapia he podido constatar que muchas veces con el paso del tiempo, la gente se va olvidando, de entrada no los tiene muchas veces, pero si los tiene, se va olvidando de esos motivos intrínsecos de estar ahí y de construir día a día a día esta relación. Y entonces es muy fácil que lo exterior impacte, ¿me entiendes? Y provoque una disolución, incluso en el peor de los casos. Porque yo siempre he dicho, el matrimonio, el matrimonio es la empresa más difícil del mundo. Es la más, o sea, la más complicada del mundo, es el matrimonio. Pero no hay ninguna que te pague mejor si lo llevas a cabo de manera sana y adecuada. ¿Cuáles serían las bases para un buen matrimonio antes de hablar del divorcio? O sea, si tú te vas a casar o vas a elegir pareja, o estás con la idea de construir una empresa que es el matrimonio, ¿en qué deberías de fijarte pensando en que puedes tener un mayor porcentaje de éxito? Porque el éxito, pues, únicamente se va construyendo en el día a día. Pero, ¿qué para ti serían como esas alertas o focos rojos que tienes que tener en cuenta para no caer en ellas y en cuáles las banderitas verdes para así entrar en un matrimonio? Mira, yo no tengo ninguna duda antes de responder ante esa pregunta. Y para mí es muy claro, cada vez que una persona me pregunta, Vicente, ¿cuáles son para ti en lo que uno se debe fijar para tener mayores probabilidades de éxito? Sin duda te respondo tú y esa persona te tienen que compartir los mismos valores. Eso lo puedo constatar absolutamente. Los valores, los valores te han compartido, te dan mayores probabilidades de éxito. Y los valores unen a un nivel profundísimo tanto como unen los antivalores. ¿Ok? ¿A qué voy? Tú no puedes estar con una persona deshonesta si tú eres una persona honesta, por ejemplo. No puedes estar con una persona comprometida con la vida si tú no tienes ese compromiso en tu propia vida con la vida. ¿Me entiendes? Esos son los valores intrínsecos. Tienen que estar alineados. E incluso, como decía, los antivalores unen. Y me viene mucho a la mente. Entonces, hace poco, aquí en México, hubo un caso de una pareja que amenazó con un arma a la maestra del kinder, de su hijo. ¿Recuerdas? Que fue muy sonado que nos amenazaron frente a los niños y todo eso. Bueno, cuando tú indagas, esa pareja está unida. Es un tal cual para cuál. Pero está unida en sus antivalores. ¿Me entiendes? Tú puedes ver incluso cómo ese pequeño niño se ríe ante lo que está pasando porque para él es normal, porque para la pareja es normal. Entonces, yo no tengo ninguna duda. No, déjame. Para aquellos que no conozcan el caso, es un niño que aparentemente ha sido agredido por la maestra. Él llega y le cuenta a los papás. Y los papás llegan y agreden a la maestra en el salón, la sacan, la golpean. O sea, la agreden de una manera física. Está el niño presente. Y entonces, cuando ves la escena, dices, pobre niño, porque si los papás son así, con esos valores, él está aprendiendo eso en lugar de ir a hablar con la directora o no sabe si realmente el niño fue agredido. O sea, no, pero al menos en la imagen que tú ves, es muy fuerte cuando ves al niño como testigo de lo que están haciendo también sus papás, que es un antivalor. Es un antivalor normalizado. Es un antivalor normalizado. Entonces, cuando tú conoces a alguien y esa persona te interesa para explorar más un posible compromiso, siempre pon atención a cuáles son los valores de esa persona, de dónde viene la persona. Si esos valores están alineados con los cuatro puntos fundamentales para desarrollar el amor, que son la afinidad física, psicológica, intelectual y emocional y la espiritual. Son cinco. Tienes mayores posibilidades, pero son posibilidades. Nada te lo garantiza. Eso es muy importante también tenerlo muy en claro. Oye, ¿y qué tanto hay personas que dicen el sexo es lo más importante? ¿Qué tanto influye una buena sexualidad en un matrimonio para llegar a un divorcio o no llegar a un divorcio? Es mucha la influencia que puede tener la sexualidad. Una mala sexualidad, una sexualidad que en donde uno de los miembros o ambos miembros estén insatisfechos o que no se presente, o que hayan muchos tabúes al respecto. Desde luego, es un tema que hace que sea más complicada mantener la estabilidad en la relación. Cuando nos preparamos los terapeutas para especializarnos en terapia pareja, uno de los tópicos fundamentales que nos enseñan es a identificar las señales de que la sexualidad está siendo afectada. Por supuesto que es muy importante. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, es una necesidad biológica. Y toda necesidad biológica cuando empieza a dejar de satisfacerse, como comer, como dormir, como tener sexo, evidentemente es algo que desequilibra nuestra homeostasis, nuestro equilibrio interno se va afectado. Y entonces eso se refleja en ciertos comportamientos que van en detrimento de la pareja. Sí, por supuesto, es fundamental la parte íntima, la parte sexual. Pero fíjate, no solamente la parte sexual. La parte sexual es muy importante, pero tiene que ir aparejada con la parte íntima. ¿Ok? La sexualidad es la unión de los cuerpos, la intimidad es la unión de las almas y de las mentes. Si están esos tres tópicos, tu sexualidad va a ser, vas a ser el mejor amante para tu pareja y viceversa, y eso será maravilloso, ayuda mucho. ¿Cuáles serían las principales causas del divorcio en este momento? Porque, o sea, cada vez hay un mayor porcentaje de divorcios. Entonces, primero sería, ¿qué porcentaje de divorcios crees que es la, hoy en día? Se habla hasta del 50% de los matrimonios que se divorcian y los otros que sí mantienen un matrimonio. ¿Es esto real? ¿Y cuáles serían las causas? En 2020, que es la estimación más reciente en México, se hablaba entre un 45 y un 50% de divorcio. Y yo te puedo constatar otra cosa. Desafortunadamente, los primeros dos años son los más complicados. O sea, ahí se duplica la posibilidad de divorciarte durante los primeros dos años. Dos años. Dos años. Una vez que te casas, a los dos años. Y si logras sobrevivir esos dos años, los siguientes tres años son también críticos. ¿Por qué? Porque generalmente es la llegada del primer hijo. Y esto es difícil para los que amamos ser padres. Los hijos son uno de los peligros principales para el matrimonio. Porque gran parte de este porcentaje de las parejas que se están divorciando, se divorcian con hijos menores de cinco años. Es decir, dentro de esos cinco años. ¿Por qué? Porque el desgaste es brutal. O sea, el desgaste al que ha sometido cada miembro de la pareja con la llegada, sobre todo el primer hijo, es brutal. Y yo he tenido parejas que están a punto de divorciarse, que no saben por qué. ¿Y sabes por qué de repente es? Porque no han dormido. Por ejemplo, por cuidar al bebé. Entonces, los hijos... ¿Por la presión económica o por la presión... Absolutamente. ...de la demanda que hay en el bebé? ¿O por qué? Las mujeres, generalmente, cuando tenemos un hijo, nos abocamos más a ser madres que mujeres. Se olvida el concepto de pareja. Se olvida al hombre, de alguna manera. Y el hombre se siente como desplazado. O sea, si hay un cambio importante ante los hijos. ¿Qué hacer para que esto no sea un factor que nos pueda llevar al divorcio? Creo que es fundamental algo, que es algo que suelo hacer mucho hincapié. No te olvides de ser pareja. Nunca te olvides de ser pareja. Puede ser el mejor padre, la mejor madre del mundo, pero siempre debe haber una lucecita al final del túnel, donde esté el letrero luminoso, somos pareja. Y como somos pareja, tenemos que hacer cosas de pareja. Es fundamental regresar siempre, una vez que ya tenemos estas presiones, regresar siempre a los orígenes. ¿Por qué tú y yo inicialmente quisimos estar juntos? ¿Todavía está eso? La mayoría de las veces la respuesta es sí, sí, todavía está eso, pero está oculto por capas y capas de lo cotidiano. Todavía está eso, entonces tomemos, no lo vamos a poder tomar igual, pero tomemos una parte de eso y pongámoslo al servicio de nosotros como pareja. Ahora, creo, y también considero una cosa así, si tú te abocas a construir una relación de pareja sólida con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, tu novia, eventualmente eso te va a preparar también para tener una mejor paternidad, una mejor maternidad, una mejor sociedad conjugal. Y creo que eso es fundamental, no olvidarse de ser pareja. Pero hay otro, hace poco estaba investigando para mi nuevo libro y me sorprendió mucho algo, también es una causa que yo no había podido identificarla como tal en la terapia con mis parejas, pero empecé a identificar a partir de esto que investigué. Y es una de las causas más escondidas de un divorcio, es que actualmente los hombres están siendo conscientes de algo, al menos eso decían los estudios, están siendo conscientes, esto se sabe desde los ochentas, desde los finales de los setentas, pero están siendo más conscientes de que un divorcio es mucho más benéfico en términos económicos para el hombre que para la mujer. Se ha comprobado que una mujer que se divorcia, por lo regular su calidad de vida en cuanto a lo financiero, puede llegar a caer hasta en un 40%, y en los hombres se dispara entre un 10 y un 20%. Entonces, los estudios decían que muchos hombres están actualmente dando cuenta de que les conviene más estar divorciados, y toman esa decisión sobre todo cuando la relación de pareja está en crisis, cuando ya no quieren hacer algo más. ¿Eso es tomando en cuenta que las mujeres están cada vez trabajando más? Sí. Porque eso lo podría entender en otras épocas en donde las mujeres no éramos un factor económico tan importante. Hoy en día, la mayoría de las parejas hay dos economías. Entonces, si bien cuando tú tienes una familia, sumas dos economías, y cuando te la divides, pues cada quien trae su economía, pero hoy las mujeres también tienen este apoyo económico que pueden ellas mismas generar. Entonces, absolutamente, yo me hice esa misma pregunta, exactamente la misma, absolutamente, pero también el porcentaje de mujeres que están al mismo nivel, y aquí entra la cuestión de los géneros, que están al mismo nivel de lo que gana su pareja masculina, su esposo, es muy poco con respecto a las mujeres que trabajan dentro de la relación, que tienen su trabajo también, pero no están ingresando lo mismo que el hombre ingresa. ¿Me explico? Entonces, no hay ganancia de que, a pesar de que tú tengas tu propio trabajo, no pierdas ese porcentaje, ¿me entiendes? Dentro de la relación, porque la diferencia salarial es muy evidente, a pesar de que tú tengas tu trabajo como mujer. Ahora se da mucho también en este caso donde las mujeres ganan más que los hombres. ¿Qué pasa ahí? Porque también, aunque esto que tú dices de que ganan diferente en la economía y que las mujeres hay todavía sueldos abajo de los que tiene un hombre, es una realidad. Pero también es una realidad que hay mujeres que ganan mucho más que sus parejas, y esto ha fracturado, de alguna manera, a los hombres, porque su parte de proveedores se ve cuestionada, y no todos aceptan esta situación, y a veces es difícil de manejar. ¿Qué opinas acerca de eso? Yo creo que estamos caminando hacia un cambio de paradigma en ese punto, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Las nuevas generaciones están asumiendo este empoderamiento financiero de las mujeres, y lo están aceptando, y se están acomodando. Pero todavía hay un resquicio, un sector muy amplio, de hombres a los que les cuesta trabajo a aceptar que quizás su esposa tenga un sueldo mejor pagado, tenga una mejor posición profesional que reditúe en lo económico. Siempre creo que es una cuestión de comunicación, que ese es el tercer factor que provoca los divorcios, desde mi experiencia, la comunicación. Y yo tengo una frase que es, si tú das por hecho, estás en un problema. No puedes dar por hecho, no puedes dar por hecho que tú entiendes o que comunicaste a tu pareja determinada situación. La comunicación es básica para justamente ese tipo de situaciones, plantearlas sobre la mesa y buscar soluciones que sean en beneficio de la pareja o de la familia. Una cuestión que es muy importante es que la pareja debe estar siempre consciente de que a nadie, a nadie, ni a ti ni a mí ni a ninguna persona nos gustan las charlas incómodas. Pero las charlas incómodas son absolutamente necesarias, porque en una pareja, porque en las charlas incómodas es donde ocurren las soluciones. Y la mayoría de las parejas no se comunica bien porque da por hecho que entiende lo que la otra persona dijo o que él o ella entendieron lo que yo traigo en la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, en temas como este que son tan delicados que se requiere de una madurez superlativa para poder encontrar un camino y un acuerdo que nos resulte benéfico, evidentemente, que la comunicación es base y las charlas incómodas son absolutamente necesarias. Por eso digo, la terapia en pareja debe ser algo preventivo, no correctivo, de preferencia. Si tú tienes charlas incómodas con tu pareja, utiliza un intermediario, es muy positivo. ¿Qué dirías tú que son los principales factores que hacen que se rompa la comunicación en una pareja? Yo, desde mi experiencia, te puedo decir que las presiones de lo cotidiano provocan provocan una separación, es decir, por ejemplo, en esto que dices, ella se va a trabajar, él se va a trabajar, llegan en la noche, muchas veces lo último que quieren es tener una interacción cuando ya tuvieron N cantidad de interacciones durante el día y lo único que quieren es refugiarse en sus propios pensamientos, en sus propias actividades, eso es muy común en las parejas y a eso le suma evidentemente el auge de las redes sociales, todo esto cosmético de mis amigos de las redes sociales y con quien puedo mis interacciones en las redes sociales que nos alejan inevitablemente muchas veces de una interacción real, ¿no? Eso creo que actualmente es uno de los de los puntos que más colaboran a que haya un distanciamiento en la pareja y otra cosa es que muchas parejas no saben conversar, te asombraría la cantidad de parejas que no saben conversar entre ellos, generalmente para esas parejas el conversar es imponer tu opinión, ¿sabes? Entonces eso no es conversar porque no hay un diálogo, hay un monólogo, entonces cuando una pareja se aboca a ser muy respetuosa con las ideas, los puntos de vista, los sentimientos, las propuestas de la otra persona sin lo que dice John Gottman, sin uno de los cuatro clientes del apocalipsis de las parejas que es la crítica, eso permite una mejor comunicación y eso es lo que muchas veces se tiene que trabajar cuando hay un rompimiento de la comunicación, reaprender a conversar en pared y a evitar la agresión pasiva, ahorita hablabas de la crítica porque a veces la crítica es frontal pero muchas veces es como por debajo del agua también. Es más dolorosa, es más dolorosa porque si algo, lo sabemos bien, si algo nos mantiene en ascuas, nos lastima, nos confunde, es la incertidumbre, no saber leer las señales que se supone que debo conocer más porque pasa el tiempo a mi lado o yo a su lado, mira, yo te puedo decir algo, no hay nada más desgastante de una relación de pareja y esto por favor, si van a poner atención a algo de este podcast, pongan atención a lo que voy a decir a continuación, no hay nada más desgastante y que provoca más problemas en una pareja que la falta de predictibilidad de uno de los miembros, que el otro miembro no sepa si yo digo esto, cómo va a reaccionar a esta persona, no pueda yo predecir más o menos su comportamiento, hoy me va a regañar por algo que me aplaudió el día de ayer, hoy se va a enojar por algo que ayer no le prestó atención, ¿sabes? Esa falta de predictibilidad es una de las cosas que más desgastan a la pareja y esa falta de predictibilidad es un comportamiento pasivo-agresivo, entonces llena de confusión y cuando tú estás lleno de confusión, ¿qué pasa? Cometes más errores y como cometes más errores viene otra vez el comportamiento pasivo-agresivo y se hace un rompimiento en la comunicación y empiezan los conflictos serios para la pareja. ¿Para ti cuáles serían como los tres elementos que te dicen voy encaminándome a un divorcio? O sea, ¿dónde están estas alertas que alguien que esté en pareja que todas las parejas pues como ya sabes tienen las altas, las bajas, pero ¿en qué momento decir? Porque a veces como te pasó a ti, no te das cuenta hasta que sucede, ¿no? alguno de los dos miembros, el otro ya se está yendo y el otro no lo vio y hasta que sucede. ¿En qué tenemos que estar atentos para saber que esto puede ser algo que se esté gestando? Yo diría que lo primero es preguntarse si lo que originalmente nos unió a ti y a mí sigue estando presente. Creo que uno tiene que hacer un ejercicio de autocrítica a cada determinado tiempo con respecto a su posición frente a la relación de pareja y esa pregunta es fundamental. Preguntarse honesta y crudamente y responderse de esa misma forma lo que me unió a esta mujer a este hombre todavía sigue estando presente se ha transformado ok, se ha transformado y me siento cómoda o cómodo con eso o ya no me siento cómoda o cómoda con eso. Eso es lo primero. La segunda yo te diría es si hay un distanciamiento en lo físico en lo emocional si cada quien está haciendo su vida cuando tú te das cuenta que te estás convirtiendo en un roomie de tu pareja esa es una señal brutal de que te estás encaminando hacia un rompimiento muy probablemente ok porque la dinámica de matrimonio de pareja de estar juntos tiene sus propias reglas y ciertamente las reglas de los roomies no están dentro de las reglas del matrimonio así que tú te cachas si tú te cachas si tú te percibes que llevas ya meses mucho tiempo haciendo cosas como sola solo donde no hay sexualidad donde no todo el pegamento que hay es por ejemplo los hijos o el negocio veterinario juntos ahí te puedes dar cuenta de que esa es una señal gigantesca no embalde el segundo punto en donde se divorcian más las parejas es cuando llega el nido vacío porque el único pegamento eran los hijos de repente se van los hijos y ya no hay ningún pegamento entonces son dos extraños y la tercera la tercera que yo diría que pusieras mucha atención es cuando tú no te visualizas a futuro con esa pareja sobre todo cuando no te visualizas en en actividades que tú desearías hacer en 10 15 o 20 años con esa pareja muchas parejas que se visualizan juntos sabes cuál es la actividad preferida de visualizarse y ambos vamos a viajar una vez que salgamos de estos gastos de los niños vamos a viajar y vamos a conocer el mundo y me voy a comprar una moto y te vas a ir conmigo en la moto sabes si no hay esa visualización si tu visualización es de aquí a mañana de aquí a la semana que viene de aquí es muy corta esa sería una tercera señal muy clara ¿qué papel juega la infidelidad o la fidelidad en una relación que no termine en un divorcio o que termine en un divorcio? ah sabía que vendría en algún momento esa pregunta la infidelidad mira voy a empezar diciéndote yo como terapeuta de pareja yo tengo una responsabilidad y a veces es difícil para la gente que me escucha esto mi responsabilidad es yo no puedo ver la infidelidad como lo ve el resto de la gente porque la infidelidad es muchísimo más compleja de como ve la infidelidad del 90% de la gente algo mal moralmente mal es mucho más es eso pero es mucho más que eso o puede ser eso y es mucho más que eso la infidelidad es un ente más que conforma a la pareja la infidelidad forma parte y va a formar siempre parte de la pareja si tú entras a la pareja con la idea de que la infidelidad está completamente esterrada de la pareja estás entrando a la pareja con una idea pueril infantil ok no adulta la infidelidad forma parte de la pareja de dos formas como amenaza o como hecho consumado ok ok siempre está presente es igual que la ruptura lo que dijiste hace rato entramos con la idea de que no nos vamos a no es cierto la ruptura es un ente de la pareja puede ocurrir no puedes ignorarla ok y por eso como la tomas en cuenta haces cosas para no caer en eso con la infidelidad pasa lo mismo cuando tú aceptas que la infidelidad es un ente de la pareja como una amenaza y quizá tocamos madera como un hecho consumado tú te previenes ante eso entonces las parejas que se previenen ante eso son las que menos infidelidades tienen las que no tienen infidelidades ¿me entiendes? ahora ¿qué factor como factor qué peso tiene en un divorcio de infidelidad? fíjate que es es mucho pero no es tanto como se cree ok aproximadamente un 60% 65% de y esto está en literatura yo lo puedo comprobar de las parejas que enfrentan una infidelidad logran superar la infidelidad 65% más o menos pero nada más que si en algún momento la pareja tiene que trabajar y hacer tal hacha y todo es en este momento y la segunda cosa que quiero que se lleve de este podcast es lo siguiente porque la infidelidad siempre siempre es un resultado nunca es una causa y la mayoría de la gente piensa que es la causa no la infidelidad es un resultado sí es una elección tú puedes no elegirlo por supuesto no estamos disculpando a los que caen en infidelidad no los amados se culparía porque es una elección pero la elección se da por un cúmulo de situaciones que llevan a ese resultado o sea es un resultado de una mala relación no necesariamente una mala relación pero si es una relación sí es un resultado pero no necesariamente una mala relación puede ser una buena relación incluso ok es el resultado de cuando uno cuando una persona es infiel lo que en esencia busca es un cambio de contexto eso es lo que busca que más allá de la costón más allá de lo que tú quieras es un cambio de contexto ergo que significa eso que en el contexto en que yo me muevo regularmente no tengo lo que yo necesito ¿me entiendes? y esa puede ser una falla muchas veces es una falla de la persona que la infiel pero a veces no no necesariamente no del todo no tiene que ver con la sexualidad puede ser con la creación de una intimidad con otra persona de hecho es que aquí si difiere si los hombres somos más tendientes a iniciar por la pura y llana sexualidad de una infidelidad las mujeres no tanto y eso sí ahí sí hay una diferencia porque si las las mujeres tienden a romantizar más el asunto de la infidelidad a idealizar más el asunto de la infidelidad una mujer una mujer puede empezar a ser infiel cuando un compañero de trabajo empieza a prodigarle ciertas atenciones por mínimas que sean el cambio de contexto que su esposo no le prodiga pero en cambio un hombre es mucho más fácil que solamente diga wow yo quiero acostarme con esa mujer ¿entiendes? entonces tú dirías que la infidelidad se da por un deseo de cambiar la realidad de alguna manera de cambiar nuestro contexto ¿es eso? o sea y que puedes estar incluso en una buena relación de pareja pero se puede dar una infidelidad porque en ese momento deseaste como si la mirada de alguien o el o sea o mejor no tenías tanta actividad sexual y deseaste tener una actividad sexual ¿así lo piensas? sí y no sí porque ese es el resultado no porque sí puedes como tú dijiste de una mala relación no necesariamente una mala relación puede haber una buena relación una relación funcional incluso pero hay ciertas áreas áreas que una persona necesita de su pareja que puede tener todo lo demás ¿ok? pero esas áreas no están ahí y muchas veces tiene que ver con que no es capaz de comunicar a su pareja que requiere eso y muchas veces lo logra comunicar pero no encuentra un eco en su pareja ¿ok? muchas veces escucho la frase de pero eso nunca me lo habías dicho te lo he dicho mil veces que yo necesito eso y el otro es nunca me lo habías dicho no hace un acuse de recibo bueno esa relación puede ser una relación funcional puede ser una relación buena en todos los aspectos tener un buen matrimonio tener una buena familia unos buenos hijos una buena vida sin embargo en el aspecto comunicativo está faltando ese contexto que una de las partes necesita y entonces es más proclive a ir hacia eso y hay dos tipos de infidelidades esto es muy importante la circunstancial que es la persona las circunstancias pesan eso lo dice Zimbardo y lo dice mucha gente las circunstancias pesan o sea tú no puedes decir yo no haría eso no sabes hasta que vives esas circunstancias ¿ok? las circunstancias pesan y como las circunstancias pesaron de tal forma se cayó en eso y está la otra la infidelidad que un poco cómicamente llamamos deportiva ¿no? que seas tú o sea quien sea te van a hacer infiel los famosos don Juanes o doña Juanas ¿no? dependiendo de qué tipo de infiel tengas a tu lado es que tienes más posibilidades de salir adelante de la infidelidad es mucho más fácil recuperar una infidelidad circunstancial ok pero siempre es selectiva o sea si yo siempre tengo la opción y será de los acuerdos que yo hice con mi pareja porque hay muchas parejas que deciden tener un poco más abiertas las relaciones pero si yo acordé algo con mi pareja lo honesto sería decir me está pasando esto aunque no siempre se da porque es complicado a veces enfrentarlo a nivel de comunicación absolutamente y aquí lo dijiste claramente los acuerdos son básicos o sea no puedes como te dije el matrimonio la relación de pareja es una empresa es una empresa tienes que tratarlo como tal son dos socios son dos socios que quieren lo mejor para su empresa y su empresa se llama relación de pareja un matrimonio ok tú no puedes poner una empresa en una papelería con alguien con un socio o una socia y no decirle que quieres comprar este tipo de reglas o este tipo de pegamentos porque pues lo va a adivinar ¿no? o sea tú tienes que poner los acuerdos claramente en que a veces te romantizamos tanto la relación del matrimonio que no nos sentamos a hablar sobre todo lo que hay que hablar desde cómo ves la economía cómo ves los hijos qué pasa si no tenemos sexo o si tú un día eres infierno o sea todos esos panoramas no los abordamos o sea damos por hecho que la relación va a seguir caminando porque un día dijimos me voy a casar contigo ¿no? y que es un trabajo de todos los días siempre le digo a la gente a ver ya se lo dijiste es que me molesta esto ya se lo dijiste no se lo he dicho ¿por qué estás esperando que cambie algo que no le has dicho? es que deberías saberlo no 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 es mago no es video no funciona así tienes que decírselo y así es como funcionan los acuerdos es este negociable y este no negociable ¿qué podemos hacer? y los no negociables tenerlos muy claros porque generalmente son los que después duelen más cuando no se dijeron yo creo sí totalmente y con los no negociables hay algo muy interesante muchas veces los que creemos no negociables cuando ya nos podemos acordar nos damos cuenta de que son negociables en realidad pero venían de nuestros nuestras ideas inculcadas de mucho atrás ¿me entiendes? una cosa con la infidelidad nunca se pone tú te has puesto así a sentarte con tus parejas a decir para mí infidelidad es esto 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 para ti ¿qué es infidelidad? es esto 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 no tú asumes que si le diste like eso para mí es infidelidad nunca me dijiste eso bueno hay que decirlo no hay que romantizarlo exacto y ante un divorcio ¿cómo superarlo rápido? ¿se puede superar rápido un divorcio? no es un proceso es un proceso es un proceso fíjate eso causó confusión en mi primer libro porque mi primer libro se llama supera tu divorcio yo ¿ok? entonces decían no pero ¿cómo no se puede superar así? es un proceso y va a depender de varios factores la edad de los participantes es un factor muy importante mientras más joven es más largo el proceso de superación del divorcio ¿ok? mientras menos experiencia de vida no hay una diferencia entre géneros eso que dice de repente es que los hombres y las mujeres no se debe a una experiencia de vida ¿ok? la duración de la relación si hay hijos o no si hay algo que los una como por ejemplo un negocio esto es muy importante las herramientas emocionales que individualmente cada uno de los integrantes tenga para enfrentar esa situación todos esos son factores que inciden en el proceso de divorcio pero el proceso de divorcio está y te lo juro que yo lo veo en terapia los estudios dicen para superar una relación importante el promedio es de un año cinco meses y veintisiete días o sea un año y medio y yo te lo juro al año y medio es cuando la gente la paz romana si es cierto empieza a tener paz y control y a verse a sanar las heridas porque siempre hay que sanar cuestiones es un duelo finalmente y eso es lo que vas a tener que pasar no importa que corras tú puedes correr y perder tres años mientras más rápido lo enfrentes y enfrentes el dolor y la desesperación y toques fondo superar un divorcio es un proceso raro a veces estás bien a veces estás mal a veces estás de buen humor de mal humor pero al final de cuentas vas a estar bien si trabajas si trabajas en ti estoy de acuerdo contigo Vicente si tú pudieras regalarle a la gente algo un regalito de conciencia y dijeras con esta varita mágica quiero que toda la gente del mundo tenga esto ¿qué les regalarías? yo soy propareja a pesar que me dedico a temas del divorcio y todo esto soy propareja y yo les diría apuesten al amor apuesten al amor siempre dentro de límites emocionales razonablemente saludables pero apuesten el amor el amor es el motor y como dijo Eric Fromm el amor es un acto de fe y si tú tienes poca fe vas a tener poco amor entonces ten fe en el amor ten fe el amor siempre te reditúa Vicente muchísimas gracias por esta entrevista por esta plática lo agradezco profundamente y bueno amigos yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo hasta la próxima